Hola, buenos días. Este es un video tutorial de Photoshop. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar el borrado de algunas partes de una imagen con la herramienta tampón de clonar. Bueno, buscamos aquí la herramienta tampón de clonar y nos acercamos hacia el sector donde queremos corregir. Elegimos la herramienta tampón de clonar, ajustamos un tamaño de pincel apropiado de acuerdo a lo que necesitemos borrar. Y la idea es ir clonando en paralelo diferentes partes similares porque cuando clonamos copiamos exactamente en paralelo por donde va pasando la guía de clonado. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si queremos borrar este cable, nos posicionamos en este lugar, presionamos la tecla Alt y al mismo tiempo hacemos un clic cuando vemos que el puntero toma esa forma. Y luego en paralelo vamos borrando. Por ahí es necesario muestrear de nuevo, en este caso lo voy a mostrar aquí. Y voy a pasar, fíjense, por donde va la guía que tiene forma de cruz. De esta manera muestreo acá y en paralelo borro este cable que está aquí. Muestreo acá y borro este que está aquí. Bueno, y de este modo vamos clonando y borrando lo que no queremos que aparezca en la fotografía. Es decir, podríamos también, en otro ejemplo, No guardamos los cambios, ahora vamos a buscar otra imagen. También podríamos hacer, duplicar una persona, si fuera necesario, por ejemplo en esta imagen. ¿Sí? Yo voy a modificar, voy a elegir un poquitito más grande el pincel. Y puedo muestrear acá y fíjense como paso en paralelo, mi guía va clonando y en este caso me sirve para duplicar a la persona que estaba aquí. También lo que puedo hacer es hacer desaparecer una persona de una fotografía. Sí, a ver, vamos a buscar alguna otra imagen que nos pueda ayudar. Por ejemplo, volvemos a esta imagen. Sí, a ver, nos podemos acercar y podemos hacer que desaparezca una persona. Por ejemplo, a ver, puedo ir muestreando acá y en paralelo, fíjense, como voy reemplazando. Muestreo cada rato y en paralelo voy duplicando el fondo para hacer desaparecer a esta persona. Bueno, con paciencia, muestreando diferentes partes, podemos ir haciendo e ir ocultando a esta persona de la fotografía.